No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Música Tengo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarlo hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Salió el sol Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Empatillado Salió el sol No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatiao Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 167 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 La 167